Música Navegando por internet veo una imagen que se había viralizado un montón Era tanta la popularidad que me la encontraba en todas partes Incluso mientras defecaba Interesante Y todo el mundo hablaba de ella Y que el bebé aquí y que el bebé allá Hasta me tenían arte Pero si, esta imagen se había compartido millones de veces Habían incluso memes de ella Y yo quería saber de sus inicios ¿Cómo empezó todo? Al inicio me imaginé que esta imagen había salido de alguna película de Star Wars Bueno, por lo obvio que está el enano ese de Yoda Pero versión kawaii O sea, míralo Se parece a tu hermana la chaparra que pareciera que no quebrara ningún plata Investigando bien me enteré que estaba muy equivocado Pues esta imagen nació gracias a esta serie El Mandalorian ¿Y qué puedo decir? Pues me gustó mucho Estuvo muy entretenida Y tiene escenas muy chistosas Como el bebé bandolero Fue divertido ver al chaparro ese y a su niñero el enmascarado Y gracias a la serie me animé a ver la película de Star Wars Sí, esa última que salió Y adivinen qué No entendí ni Maiza Estuvo muy buena E incluso hubo una parte que me recordó a la película de Avengers Donde aparecen todos los personajes para ayudar al capi Pero eso no significa que me guste esa franquicia Pero sinceramente les digo Si hay una segunda temporada del enano ese La veré sin duda alguna Bueno, hablando un poquito del personaje Recalco y felicito al equipo que diseñó al personaje Quisieron crear al bebé más bello del mundo Y lo lograron Sí, o sea, míralo Es hermoso Pues su diseño Transmite ternura y cariño Pues en toda la serie Quieres que al enano ese No le pase nada Incluso si eres una madre luchona Te sientes identificada Con aquel mandalorian Y pides a Dios que no le pase nada Te preocupas por él A tal punto que te duelen las dos cabezas O por Dios que alguien ayude al enano Y cuando todo está bajo control Te sientes relajado Aquella tensión se baja Hasta la punta de tu dedo del pie Pero vuelve el enano a caer en las manos del malo Y ahí empieza a malirse al todo Algo tuani que hay que recalcar Es que es mayor que yo Incluso puede que tenga la edad de tu abuelo Si señores El bebé Yoda tiene 50 años Y es hermosísimo Brad Pitt se mira feyuco A la par de este ser majestuoso A este enano le sucede lo mismo que al vino Que entre más viejo sea el vino Más rico es Y ojo con esto No sabemos aún su nombre El maje tiene sus misterios Misterios que a la gente vuelve loca A tal punto que dan ganas de apapacharlo Tenerlo en estos pechotes Y limones también Y es que este bebé es tan hermosísimo Que ahora imaginate como será su mamá Uff, 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 uff Bellísima O sea, quien no sería padrastro Todo sea por el pequeño Si, por el pequeño Y ahora La historia En algún lugar de este vasto universo Existe un grupo de personas cazarrecompensas Que darían todo por dinero Recorren un camino difícil Pero sin importar los obstáculos Lo logran penetrar Pues el camino Así es Uno de ellos es Mando Quien decide buscar chamba Llega con un sujeto Y este le dice Maje, te tengo un prete buenísimo, loco De verdad que te vas a quedar alucinado ¿Cuál será que el trabajo turbio? ¿Será acaso robar una nave de combate hipergigante? ¿Será acaso eliminar el trap de la faz del universo? ¿Acaso el internet será gratis? ¿Podré pagar Netflix sin que me lo quiten? Lo que aquel simpático amigo le dijo a nuestro héroe Fue que buscara un sujeto de aproximadamente 50 años Y así empezaría una cacería sumamente importante ¿Lo encontraría? Claro que sí Si no, no estuviera haciendo este video Pero para su sorpresa Aquel sujeto era Un bebé Chán, 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 chán Ay Mando sintió aquel sentimiento de madre luchona Tal sentimiento no dejó que lo eliminara Entonces, ¿qué hizo? No lo mató Pero se lo llevó para recibir la recompensa Pero se encariñó tanto De aquel engendro Que mejor se hizo cargo de él Desatando así una guerra Donde la gente pide Al pequeño Yoda Sin duda Este bebé se ha ganado el cariño de muchos Es así como empieza la aventura del bebé Y el mandaloriano luchón Fin de la historia Y bueno, les doy las gracias a todos ustedes Por ver el video hasta este punto Solo me queda decirles Que este dibujo lo hice en Medivampine Y bueno, me costó mucho Pues nunca había hecho un fondo Para mis dibujos Me he acostumbrado solo a hacer al personaje Y nada más Pero esta vez quise superar ese límite Un poco Claro, no me quedó tan bien Que digamos Ni que fuera Picasso da Vinci Pero me siento feliz Y satisfecho Me tardé más de 3 horas en terminarlo Pero créanme Valió cada bendito segundo Entonces Los dejo con el dibujo Gracias Y nos vemos Hasta pronto Me gustaría pues Recalcar algo Y es que estoy por los 188 suscriptores Y no suelo pedir este tipo de cosas Pero me gustaría que Que compartan este video Si es que les gustó ¿Verdad? Compártanlo No sé En Facebook Twitter Lo que sea Pues donde sea Y como sea Gracias Gracias a esos 188 suscriptores Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.